Bienvenido al Minuto de Salud Mental de hoy. La salud mental es dinámica, lo que significa que cambia constantemente. Esto puede hacer que sea difícil saber cuándo buscar ayuda. Todos sabemos que debemos ir al médico cuando nos caemos y posiblemente nos rompemos un hueso, pero ¿cuándo debemos pedir ayuda con nuestra salud mental? Si nota que su salud mental está provocando cambios significativos en el comportamiento como hábitos alimenticios o de sueño, evitación de amigos o pérdida de interés en las cosas que solía disfrutar, es hora de buscar ayuda y orientación con un adulto de confianza. Los cambios significativos en el funcionamiento como luchar para llegar a la escuela todos los días cuando normalmente estás ahí o una motivación muy baja para hacer las cosas y hacer que tus calificaciones bajen son otras señales de que debes buscar ayuda. Otro signo claro para obtener ayuda son los pensamientos de suicidarse o lastimar a otros. Si aún no estás seguro, habla al respeto con tu padre, cuidador o con un consejero escolar. Obtén ayuda. La ayuda funciona.